Hoy, porque hoy es sábado, vale, sábado es Sub Day, ya lo sabéis Aparte de jugar al Fortnite con subs, ahora en Animal Crossing, después de que yo arregle un poquito la isla, visitaré islitas de subs Debes incendiar la casa de Carmelo, pero es que no quiere, tío Ah, ya sé, ya sé, ya sé Vale, vale, ahí está Y ahora cuando Carmelo salga, estará en el propio infierno, gente En el propio... Es que si no pilla las indirectas ya, tío Si no pilla las indirectas ya con esto, yo no sé, tío Yo no sé, no sé Vale, así me gusta Ya, ya Ya, sí, buena data Buena data, pero no te preguntes Vale, aléjate, estoy trabajando, por favor Así va este país Uno trabajando y el otro ahí mareándome, tío Tocándome los huevos Fuera de aquí Eh, Stale, ¿cómo? Vamos arriba, esto es un atraco jiji Que viene Nieves, tío Como... Claro Como si fuera a su casa, tío What the fuck? ¿Qué pasa, Nieves? Que es que Nieves puede entrar cuando quiera Nieves siempre está invitada Eh, ¿qué pasa, Nieves? Es que tenía unas ganas muy locas de verte, Stale Es que luego diréis, tío Luego diréis que si no me quiere Que si no sé qué, tío De verdad Envidia es lo que tenéis Está coladita por ti Obviamente Ah, tengo ganada, chat Eh... No sé, Nieves ¿Quieres tarta? ¿No te da como respeto Enseñarle tu madriguera a otra peña Aunque sea yo Que ahí hay confianza? Nah Pues no tienes que... Me flipa un montonazo Que tienes montado aquí, ¿eh? Fresqui Lo sé, Nieves Ya tengo montado el árbol de Navidad Porque conforme es 1 de Noviembre Ya es Navidad Ah, por lo visto en Twitter Por lo menos Eso me dijeron Nieves Eh, nada Tú ponte cómoda Lo que quieras Joder, tú Eh, vale Te podías quedar, eh Nieves Que hay confianza Hay confianza de la Nieves Te podías... Vale Había confianza, eh Se podía quedar Nieves Siempre que quiera ella ¿Qué casa quieres trasladar? La de Bonnie Dijimos, ¿no? Bonnie Pum Lleva la camiseta de Dio Buenísima Bonnie Bonnie le sabe A Bonnie no la echamos Bonnie le sabe Y la debe encantar Todo listo Y la otra vez Qué guapo es Mira lo que bien trabaja Y se enamora cada vez Let's fucking go Hello, Foxfair Foxfair demoníaco Evil Foxfair, gente Nos tenemos que hacer un huertito, gente Un huertito majo Aquí tiene este Y lo va sustituyendo Por... Son plantas falsas, gente A falta de huerto real Lo veo... Lo veo lógico Es un huerto... Huerto latam Qué cabrones Y tío, tiene las plantas nuevas ¿De dónde las sacaste? Quiero estas plantas Oh Oh, son dos Son dos personas El de la izquierda no le pagó a Tom Nook, eh Es cierto ¿Cómo? Oh Quería tocar el PC Juro que no quería cotillear tu ropa interior, tío Maldito pervertido el de... El... El Stave del Animal Crossing En el sótano tengo niños Mis suscriptores Atrapados en el sótano No puedes pasar Nos vamos Ni siquiera quiero liberarlos Solo quiero verlos Tienen que estar detrás de una pared, gente Ahí están bien Solo quiero ver la decoración de la cárcel Por si puedo hacer lo mismo en mi sótano, ¿sabéis? En el sótano de los suscriptores Tres camas Sospechoso Realmente sospechoso ¿Por qué tres camas? Mucho niño Llevas dos semanas sin darnos de comer Y se están comiendo entre ellos, ayuda Si se están comiendo entre ellos, ¿cómo no vais a tener de comer? Joder Tú mismo, tú mismo te has desmontado en esa frase Si se están comiendo entre ellos Pues ya tenéis comida, tío Obviamente Pura lógica ¿Te tiro? No, eh, no Bueno, quiero decir Vengo preparado Vengo preparado, chaval Podría ir por donde quisiera De hecho, puedo venir aquí Y... Y no puedes pillarme con esa red ¡Ja! El clásico truco, chavales El cl... 900 de IQ Tiene una... ¿Lo tiene preparado el traje de baño? ¿Es un traje de baño? No, no lo es No, no lo es Ahora, ahora Mira, mira Es que parece que le dé con el pico cuando se agacha Pero yo creo que en verdad está con las manos Y con el... ¿Sabéis? Las plumas de Rafa en las manos son tan poderosas Que él mueve así Y crea una corriente de viento que toca la tecla que él quiere ¿Sabes? Es como... Como Goku ¿Sabes? Que... ¿No? Hay un momento en el que Goku le da un puñetazo así a... A... A Milk Y le... Y le tira para atrás, creo Entonces yo creo que es... Yo creo que es con corrientes de viento poderosísimas, gente El buen Snorlax siempre Gente, no puedo pasar Hay un Snorlax impidiéndome el paso Sifón, ¿qué hago? Lo estoy intentando con todas mis fuerzas Y obviamente, como en el Pokémon, sería imposible rodearlo Oh, que spooky ¿Perdona? ¿Perdona? ¿No será esto un plagio de mi... De mi iglesia del Magikarp para un falso dios? ¿No será esto una ofensa? Enorme Tremenda ofensa A Magikarp que estamos viviendo aquí ahora mismo ¿Qué demonios es esto? Fin, música épica No, Fin No pongas música épica aquí Fuera ¿Cómo? No Jamás Corten Corten Hace mucho tiempo Magikarp ayudó Bueno Es que además la gorra y todo es de Rayquaza A Rayquaza De una maldición No sé, no sé Veo el Lore cogido por los pelos, ¿eh? ¿Yo eres de esa maldición? Necesito tu ayuda Voy a preguntarle a Magikarp si te podemos ayudar Magikarp, ¿qué dirías tú? Magikarp, responde tú Responde ¿Le ayudamos? Bueno, va Te podremos ayudar Hay que combatir con Red Vale Me sirve Podemos combatir con Red Y sí ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Aquí va a aparecer Red Hay que invocar Está muertísimo Red, entonces Quiero asumir Ahora, podríamos haber subido por aquí también, ¿eh? Está muertísimo Red, gente Este es el, eh... El Lore de Pokémon que Nintendo no quiere que sepas En la tumba de mis ancestros ¡Peleemos! Pero no me he traído mi equipo Pokémon ¡Ah! Con las redes Está muertísimo, amigo Porque lleva tiempo sin jugar ¿Pensáis que podéis ganarme con las redes? Gente, por favor, mira ¡Pum! ¡Uy! Mira ¡Pum! ¡Uno! ¡Dos! Es que soy... ¡Uy! Y tres Gente Que no podéis ganarme O sea, es que no podéis ganarme Ah, Red se refería a... No al personaje Red Era la red de Redes Claro Me hago un kit Da igual Le voy ganando, tío A cuatro ¿Qué es? A cinco hits Pues aquí lo tienes Y cinco hits Gente Que es imbatible ¿Qué es? Que es imbatible Mira, me quedo un kit Espérame, espérame No puedo ¡Le ganamos, gente! Estamos liberando el alma Yo no es por nada, gente Pero vamos a ver Habrá gente en Animal Crossing Que tenga mejores islas que yo Más bonitas Mejor diseñadas Lo que queráis Pero yo soy Oficialmente El mejor jugador De pelea de Redes Del mundo De Animal Crossing, tío O sea El mejor, tío No... Ya está O sea, siento ser poco humilde En este tema Pero está demostradísimo, ¿sabes? Y sí Y sí, el campeón de las redes Muchas gracias por ayudarme Un placer Red Red de Redes Magicarp Rayquaza Manda recuerdos Rayquaza Un placer ayudarte Obviamente Rayquaza Con todo su poder No podía ayudar en esto Pero Magicarp sí ¿Sabéis? Cuidado, ¿eh? Está el chat preparando Su odio ahora mismo O sus alabanzas Rayquaza españita, gente Sí que tiene Yeah Yeah Muy buena Muy buena Me ha gustado La bandera, la verdad Soy streamer, gente Miradme Sé navegar por Windows Vecino Rayquaza Ah, este es Rayquaza Claro, es Vecino Rayquaza Muy temático Me gusta Me gusta Gira Camp Tengo miedo ahora mismo Oh Y Kyogre está llorando Buen Magicarp y todo ahí Está Groudon, Rayquaza Y Kyogre llorando No está En vez de Kyogre Está Magicarp Buen cambio, la verdad Mejor, mejor acuático Mejor acuático Te admito Y el gato Now Oh Oh Miedo me da Vale, vale, vale Sotano normalito Vale, Sotano normalito Está muy guay Sotano Muy de chill Oh, qué buena camiseta de Dio, tío Y de Yotaro, ¿no? Oh, qué chulo Sheepox Sheepox Necesito esa Esa sudadera de Dio La necesito Esto es un atraco No puedo salir Me quiero robar mis vallas, gente Me quiero robar mis preciosas vallas No, espera Estoy por aquí No, no puedo pasar, gente Snotrash me corta el paso Me ha atrapado gracias a él El dribbling, chavales Oh, qué bonito el río aquí al lado, tío Antes de seguir He de decir que te he hecho un favor ¿Cómo? Me he puesto teclado Oh, gracias No hace falta que os pongáis teclado en la Switch, eh Con la app del móvil podéis escribir ¿Sabes? Aquí pro tips de Animal Crossing, gente Con la app del móvil podéis escribir ¿Recuerdas la flor de oro? Eh, sí A ver si Fox, sí La tengo aquí La tengo Rosa dorada Habían dos Sí Y la otra la tienes tú Muy sensual Con la... Con la flor en la boca Ocho meses Para esto Oh Espera, espera, espera un momento Vamos a ver esto bien Vamos a ver esto bien, Javier Se me ha ocurrido Pum Vamos a entrar aquí, gente Let's go Stay in zone Let's go Qué guapo Subvenir de tomate Oh, la españita Ay, lo que pasa es que no puedo girar para los lados, gente He visto, he visto las estas girando ahí al lado Qué chulo Todo el Magikarp Oh, para excavar Oh, el Magikarp nadando Claro, esto desde arriba se verá como... Exacto Como una pecera El paraguas se ve, claro Eso es de Inu Qué guay Se ve como una pecera desde aquí Otro cubo de tomate Eh, claro, el paraguas así no se ve bien Qué bueno Todo el disfraz del tomatoide La silla de... ¿Se puede pintar un taburete? No lo sabía Está ahí aquí todo lo de tomate Para hacerse foto con el tomate Uy, qué bueno Eh, Javier, ponte ahí posa Javier, el tomate Buenísimo Le pillamos pestañando ahí Con cara de pervertido mucho mejor Sí, señor Con cara de pervertido mucho mejor Uy, el banquito de tomate y todo Qué guay, qué guay, Javier Para flexear pala de oro Ojito Ojito, gente Ok, Javier Abre este de aquí Pero un segundo Vale, dale, Javier Creo que puedo verlo así No, ese no El de aquí abajo era No, ese no Era el de abajo Bueno, ese es un premio Pero ese no es el que yo he elegido No, no, no cuenta Cuenta el de aquí Que es el que yo he elegido Y es un trozo de barro, gente Gente, valimos verga Ahora volvemos al 50% Javier, no habrás más Acertamos ahora Voy a elegir la de aquí abajo Así que quiero que Javier abra primero La de arriba Javier Quieto, quieto Abre primero la de arriba Para darle tensión Let's go Let's go Y aquí tenemos el premio gordo Aquí tenemos el premio gordo, gente De nada para los que confiaron, gente Esta para los que confiaron Let's go Gnomos expendedora Está todo lleno de gnomos Qué demonios ¿Por qué? Isla Gnomo Sí, tal cual Porque molan Porque son facheros Muy, muy chula Todo lleno de vallas, tío ¿Ves? Me faltan vallas en mi isla por un tubo Más gnomos Gnomo luchando contra Godzilla, tío Sí que son muy facheros los gnomos, tío Tengo la casa de Julio Pro aquí Ah, sí Qué guay Julio Pro House Es la caja Bueno, tiene un váter de oro, gente Hackerman sala Es que Javier siempre caquea para jugar las partidas con sus al Fortnite, gente Siempre le toca a él Y lo hace desde esta sala, seguramente Claro, y desde aquí juega al Fortnite Ya sabemos su secreto, gente Sabemos el secreto de Hackerman Vale, a ver Vale Perfecto Ponemos aquí esto Pim Pam Ajá, exacto Exacto, gente Entonces te puedes estar tomando un cafetito mientras ves a los niños jugar en el parque Yo lo veo fino ¿Es un buen plan o no es un buen plan? Gente Café con espectáculo Me gusta Oh, es el Joker Es el Joker, gente Pero no el Bromas Sino el de el Weebu El Joker El Joker Weebu, gente Ey, Foxy Próxima Cosaón de Robos Cosaón? ¿Qué es Cosaón? Zona de Robar Ok Pero te la han robado Se supone que era para robar tú, no para que te robaran Oh Por si aprieta por la noche, gente No se preocupen El váter está justo al final de la cama Oh, y esa Switch suelta, tío Oh, es que suena Suena ahí eso, tío Jejejeje Sí, amigos Buenas flechas, me gusta, gente Me gusta el parque de niños nuevo, eh El plan de esto es Tú vienes Desde aquí, ¿no? Llegas a la cafetería Pum, muy bonito Te sientas a tomar un café No sé si te puedes sentar desde este lado Te sientas a tomar un cafecito Y mientras dejas a tus hijos aquí jugando Pum Porque iban a ser críos unas flechas rojas, tío Nada, nada Mira lo hijo de perra, Carmelo, tío Es que la madre que te parió Deja que te pegue Deja que te pegue, Carmelo Ven aquí No sonríes a mis bonitos vecinos Llora, llora, perro Deprímete y vete Es que no se quiere ir, tío O sea, está encerrado Entre fuego Tal No puede entrar en la cafetería Ni siquiera puede entrar en la cafetería, tío Y no se quiere ir Llora, pues Lleva como un año con la isla preparada Holy shit, Dios ¿Qué tendrá, tío? Me intriga Un año con esto preparado Me intriga bastante, eh A ver, ¿qué hay? Te tengo un regalo Este es el regalo Silla ¡La silla ranita! Ay, no puedo usarla, claro Porque esto es... ¡Tenemos la silla ranita, gente! Es lo primero que vamos a hacer en casa cuando lleguemos Vamos a montar un altar a la silla Let's go Muchas gracias, muchas gracias, Yoshimon, tío Enorme Tenemos silla Habemos silla ranita por fin Dale, long Ganon lo atacó esta isla Más ataques de Ganon Holy shit Es como un nivel de Super Mario, tío Entramos y empieza la historia Lo que pasa es que la historia que empieza es la de... La del Zelda Cosas que hay, ¿no? Mmm, ¿dónde encontrar? Tres colos Hay colos Bosque prohibido Perdido Oh, shit ¿Qué dices? What? Oh, no ¡Qué bueno! Están por aquí los colos Hay aquí algo para acabar Hay que... ¡Oh! ¡Qué grande! Entendí Entendí Entend... ¡Oh, qué bueno! No me lo puto, creo ¡Qué bien pensado, gente! Los que hayan jugado el Zelda Breath of the Wild Sabrán lo que está pasando aquí ¡Oh! ¡Oh, jajajaja! ¡Oh, 10 de 10! ¡10 de 10! Pillemos el colo ¡Jajaja! Me ha molado mucho, tío ¡Ah, entiendo! Entiendo, gente Atentos Tranquilos, no pasa nada Vale, vale, ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo, ¿eh? No os preocupéis Ahí está Vale, no os preocupéis ¡A la primera! ¡Eje! Encontramos otro colo ¡Let's go! Me lo llevo ¡Jajaja! ¡Qué chulada! Nos falta uno ¡Oh! ¡Está aquí! ¿Pero qué hay con él? ¿Una roca? Igual si... ¡Claro! Si levanto la roca, ¿verdad? Pero no puedo levantarla Bueno, voy a levantarla, ¿eh? Guiño yo, Simón Voy allá, ¿eh? La levanto ¡Ya! La levanté ¡Bien! Apareció el colo De justo debajo ¡Let's go! ¡Qué chulo! Tenemos los tres colos, gente Ahora, a por la espada maestra Vamos por la espada ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! A ver, a ver Déjame verlo, tío Ponte atrás, ponte atrás Déjame hacer una foto, tío Esto está guapísimo ¡Esa es! ¡Qué bueno! Fijaos la foto que tenemos aquí, gente Tío, es brutal, ¿eh? ¡Jejeje! Esto es brutal Mirad ¡Dale, levanta, Link! Tú puedes con la espada Guapísimo, ¿eh? Guapísimo Pero tiene 13 corazones Yo creo que ha usado el glitch Vamos por Ganon ¡Let's go! ¡Oh! Ahora Suki, Ganon Suki Gente, muertísimo ¡Falta poder! ¡Fuck! ¿Qué necesitamos ahora? ¡Qué guapo! Todo lo que tenía Yoshimon preparado, tío Me sabe mal que haya tardado tanto Debemos encontrar a los Yoshis ¡Ah! He visto uno antes Sé dónde hay uno Ok, busquemos a los Yoshis, gente El buen crossover, gente Encontramos a uno ¡Te liberamos, Yoshis! ¡Míralo! ¡Ah, qué guapo! ¡Jejeje! Sé que hay uno en el bosque perdido ¡A por él! Justo en la cascada ¡Qué guay! Creo otro Pero no me acuerdo ¡No, Yoshimon! Diremos que sólo había Eh... Tres Yoshis Y los hemos liberado A los tres El resto son Eh... Misiones secundarias ¿Ok? ¡Ah! ¡Ah! Por Ganon, gente Hemos desbloqueado Los tres Yoshis necesarios El resto son secundarias total ¡Oh! Los va a colocar aquí Darnos el poder Son como los caballos Cuando luchas con el Ganon Rinoceronte, tío En el... No sé cómo se llama Ganon un rinoceronte En el Breath of the Wild ¿Me entendéis todos? Y me suena cómo se llame de verdad Calamity, ¿no? O sea, hemos desbloqueado A los cinco Pero uno no se ha visto Gente, hemos hecho un corte de vídeo En directo El buen corte de vídeo En directo Que acabáis de ver, gente ¡Vaya ejército! ¡Animo, Yoshis! ¡Animo, Yoshis! Vosotros... Confiamos en vosotros Derroten a Ganon Minions ¿Aún? ¿Fucking Ganon? Ya sé qué hacer ¿Qué va a hacer? Está pescando ¡Oh, ya sé qué ha pescado! Cagaste, Ganon Cagaste Nada, gente Os presento Al cadáver de Ganon Cago totalmente ¿Alguien más quiere pelear? ¿Quién? ¿Qué es esto? ¡Ajajajaja! ¡Esa no me la esperaba! ¡El granjero, gente! ¡Let's go! ¡Dios granjero se une al Animal Crossing! ¡Madre mía! ¡Pero cómo no va a morir! ¡Cómo no va a morir! ¡Tremendo ejército teníamos aquí! ¡Ya cagó por dos! ¡Holy shit! ¡Buenísimo, Diosimón, tío! ¡Buenísimo, Diosimón, tío! ¡Acelerarlo! ¡Ostras, qué bueno, tío! ¡Qué maravilla! Es una bandereta españita... ¡Claro! Es una bandera españita camuflada, gente Sería hasta aquí, me imagino O hasta aquí Y valió Y ya valió La clásica Le creció de más la españita, gente La hispanidad ¡Gigi, Jessimón, ha estado muy chilo, tío! ¡Ey! Es un pirata, me va a robar, gente Me van a dar las cartelitas y todo el mercado ¡Ostras, me sigue dando! ¡Ah! Es mucho dinero, no puedo pillarlo todo ¡Holy shit! ¡Dos millones me acaba de doblar el dinero, gente! ¡Qué puto loco! Vamos a hacer un baile del Fortnite ¡Farmeo! Este, tío, este conejo está muerto por dentro Este conejo está muertísimo por dentro Mira el logo de la luz ¿El logo? ¡Del LOL! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Luz tóxica, gente! ¡Eh! Nadie se ofendió por el vídeo que hice del Fortnite tóxico Me alegro Madurando, así me gusta ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Maslo, no! ¡Oh, no! ¡No! No, lo que quería era la estrella No quería cotillearle la ropa interior Perdón ¡Oh, Dios mío, gente! ¿Cómo se nota que soy youtuber? Gente, mirad Cuando era youtuber El partner ¡Ey! Aquí está Morretzo ¡Oh, Dios! Soy yo, pero de hipster Hola Está en piedras Mensajes difíciles de entender ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué guapo, ¿no? No me había fijado Pero es verdad No puedes plantar aquí flores ¿Cómo lo ha hecho? ¿What? Es Hackerman Truquito Ya, ya Te reto ¿O no? No sé por qué me lo esperaba Pero no sé por qué lo intentáis Si no podéis conmigo Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Que me he quedado atascado! ¡Ay! ¡Que me he quedado! ¡Ay! ¡Pum! Uno ¿Le he dado o no le he dado? Bueno Uno Gente, si es que no podéis Si es que da igual Dos Gente Tres ¿Qué no entendéis? ¿Qué no entendéis? De campeón Cuatro ¿A cuántos quieres? ¿A cinco? Aquí tienes cinco ¿Qué no entendéis de campeón? De batallas de redes, gente Soy invencible Soy invencible Soy el mejor En las batallas de redes Y ese es un título Que me he inventado yo Y que me lo llevo Invicto aún Nada No podéis conmigo, gente Ya está Un día voy a hacer una batalla de redes con Sub Y yo seré el árbitro Me da bastante miedo entrar, la verdad Voy a llevarme un baneo ¡Oh, shit! Se os va, tío Muchos fallitas, mucho magical No hay nada más Hay un pozo y una cama Ya ¡Ale! ¿A que hago los sacrificios? Ok Demasiado Demasiado oscuro Por un baneo Lo harían por eficidad ¡Oh, shit! ¿Quién es Sus? ¡Qué bueno! Está toda la tripulación, ¿eh? Crewmate Prohibido Carmelo Así me gusta Empezamos bien Empezamos bien La isla gana puntos Escondí Ocho o nueve regalos Entre ellos esto ¡Oh, shit! Vamos a por los regalos Cachorro Otro cachorro, gente El ejército Todo se amplía Red colorida ¡Guay! Más cachorros Vamos a tener que buscar Una zona Exclusiva para cachorros De peluche, gente ¡Una moto! ¿Cómo? Es que no puedo verlos, tío Los veremos luego Y el panel LED Y otro cachorro De peluche LED ¡Guay, gente! ¿Cómo es la red? ¡De España! La red es de España, tío 10 de 10 ¿Qué pasa? ¿No puedes entrar? Quizá Quizá no puedas pasar por aquí ¡Jejeje! Está bloqueado, gente Está bloqueado en su propia isla ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Ja, ja! Este le bloqueé en su propia isla ¡Jejeje! Lo estamos haciendo bodyblock ¡Jejeje! ¡Yotaro! ¡Oh, shit! ¡A Yotaro no hay forma de detenerlo, gente! Da igual, él saldrá por otra tubería Estoy seguro ¡Jejeje! Ha salido por otra tubería ¡Adiós, Yotaro! Mi plan funcionó a perfección ¡Jejeje! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Se ha vaciado aquí el... Se ha dejado el partner de aquí ¡Holy shit! Bueno, gente Vamos a pagarle a Tom Nook todo ¡Qué bonito, tío! Para, hay que seguir el camino ¡Let's go! ¡Oh, hello! Estaba... Parecía que me estaba haciendo un baile de Fortnite ¡Ojo! Lleva el mismo outfit Más o menos ¡Muchas gracias! No sabía que te podía sentar esa fuente Y eso que tengo esta fuente Yo no sabía, ¿eh? Que se podía sentar Vosotros tampoco, chat Yo sí sabía Porque soy el más pro Ok, ok Pero no he preguntado eso, gente Ya, por si acaso Vamos a la zona salvaje ¡Naruto! Gente, mirad Mirad, es el personaje de Fortnite Es el nuevo personaje de Fortnite, gente Me han dicho que hicieron una serie con él Y eso es todo, ok Ah, no Pero que no puedes vencerme Gente, que no entendéis de... Campeón invicto, mira Una Venga, ¿qué más? Venga Mira ¡Hop! 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 ¡Dos! ¿Qué más, gente? ¿Os creéis que podéis, pero no podéis, gente? ¡Tres! ¿A cuántos? ¿A cinco? A los que quieras A los que hagan falta ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Invicto! ¡Invicto! ¡Campeón de redes, gente! Si es que no... Soy imbatible Soy imbatible, gente Ya está Tres! 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 Gracias por ver el video.